Ay, ya mejor di. Me siento re mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, ¿sí es mucho dinero? Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. No, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? Pero si todos ustedes van. Sí, es que pues no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. ¿Es en serio, Victoria? A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nada más por eso me juzgan una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. ¿Y por último te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. A ver, tengo un problema y necesito que me lo resuelvas. ¿Qué te pasó? No encuentro mi pasaporte y mañana tengo un viaje. Préstame tu avión. No puedo, mi avión está en reparación. Pero te puedo conseguir un pasaporte. ¿En serio? Sí, a ver. Josué, necesito un pasaporte para Vita ahora mismo. Dame tus datos. Bueno, mi nombre es Carol Sotolongo. Nombre, Carol Sotolongo. ¿Edad? Treinta y cinco. ¿Treinta y cinco años? ¿Pero de qué se jubiló? Hazme el favor. Treinta y cinco años. Hace tener como ciento treinta. Bueno, ponle sesenta. Es mi última oferta. Sesenta años. ¿Estado? Divorciada, casada. ¿Eso no va en el pasaporte? No, pero me gusta el chisme. Bueno, mira, ten. Aquí traigo una hoja con mis datos. Cópialos. Ok. Una última pregunta. ¿Para qué país viajas? ¿País? Pero si voy a otra ciudad, nada más. Para eso no necesitas pasaporte. Solo necesitas identificación. Ah, tampoco la encuentro. ¿Te consigo una? Ándale, sí, sí. ¿Tú disfrutas verme mal, cierto? Tú amas verme sufrir. Te gusta que me vaya mal. Disfruta ser mala conmigo. Verme sufrir es un placer para ti. Es que Ricardo. Estoy practicando para la obra de la escuela. ¿Cómo ves? ¿Me sale bien? Ah, sí, te sale perfecto. Gracias, Vic, por ayudarme a practicar. Sí, de nada. Oye, otra vez anda Ricardo con lo de su obra, ¿verdad? Sí, mire, lo bueno es que tenía yo algo aquí a tu lado porque yo le iba a decir que sí a todo. Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Tienes cita? ¿Eh? No, no, no tengo cita. Entonces saca una. Ahí está mi asistente. ¿Para cuándo gusta la cita, joven Ricardo? Ay, Victoria, por favor. Solo vengo a hablar contigo un momento. Tienes que tener cita. Claro que no. ¿Qué te crees? ¿Un político? Hola, mija, vengo a hablar contigo. Ya son las cinco. Aquí está mi cita. Ah, perfecto. Adelante, pasa. Ay, a ver. Dame una cita, Josué. La próxima que tengas. La próxima es mañana, a la una de la tarde. ¿Le parece bien? ¿Cómo crees, Victoria? Solo necesito hablar algo rápido. Aparte que tanta gente va a querer hablar con ella. Yo, yo estoy en fila, ¿eh? Mi cita es de seis a ocho. Yo tengo de ocho y media a once de la noche. Pero, Victoria, es un tema importante. Si quieres que te atienda antes, ya sabes. Ah, con que sí te crees un político. Sí, ¿bueno? ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días, nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir al OXO de la Ciudad de México. Y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, Vic! ¡Ay, Dios mío! Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? ¡Me encanta! Pero a ustedes nadie los invitó. Victoria, hija, somos una familia y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste ahoguito. ¿Qué? ¡Claro que no! Estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Hola, Vicky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. Oh, ¿es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada. Pero si no, otro día. Ándale. No pudo venir. ¿Por qué? Hasta crees que no te conociera, hombre. Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. ¿Dónde? ¿Ah, sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Déjate de confablar ustedes dos contra mí. No les estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues porque tenía mucho cliente, hombre. Pues, pues, otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero. No pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patty, ¿eh? Mujeres. Hola. ¿Siempre sí voy a poder ir? No, Patty, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok. Bye. Bye. Oye, ma. ¿No has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija. Sí está medio sensible. Pero es porque, pues, ya sabes. Ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba a... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Oye, Ricky, ¿puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada. No, ma. Yo no puedo, perdón. Tengo muchísima tarea otra vez. A ver, dime qué hay que comprar que yo lo busco. No, hija, tú no. La última vez te pedí que me trajeras albahaca y me trajiste esta alpaca gigante. Oye, respeta a Fernando. Tú dime, te prometo que esta vez voy a traer todo bien. Bueno, tráeme cilantro, albahaca, no alpaca. Albahaca, tomillo, jamón y un queso manchego. Cilantro, albahaca, tomillo, jamón. Ok, está bien. Gracias. Listo, ya llegué y traje todo bien. Aquí tienes cilantro, cilantro, albahaca, albahaca, bien. Tornillo, tornillo. Victoria, te pedí tomillo. Esto es un tornillo. Ay, bueno, en una sola cosa me equivoqué. Jamón. Jamón. Y queso manchado. Te dije queso manchego. ¿No lo tenía que pintar? Vikingos, como saben, hoy es día de las madres. ¿Todavía no encuentras el regalo perfecto para darle? Pues yo les vengo a contar que el mejor regalo para mamá es un amigo kit que ahora es 5G y muchísimo mejor si se lo das con saldo y listo para estrenar. Es muy fácil ya que siempre hay un punto de recarga cerca como tiendas, supermercados, centros de atención a clientes o por medios electrónicos, páginas de internet, cajeros automáticos, ClaroPay y mucho más. Así que dale gracias a mamá regalándole un amigo kit y ponle una recarga. Que sienta el amor y aprecio que ella siempre nos da. Recuerda que esta promoción es válida solo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla o Tlaxcala. Que pasen un feliz día de las madres. Vikingos, sabemos que ya se acerca el día de las madres y muchas veces no sabemos qué regalarles, pero ¿qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Telcel con un plan Telcel Plus 4 con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle. Porque además cuenta con 10 GB para que mamá disfrute del smartphone que quiere y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites y por solo 499 pesos al mes. Ay guau. El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esta promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero vikingos. Concientan mucho a sus mamis en su día y que pasen feliz día de las madres. Vamos por el tuyo. ¿Qué tienes, chapa? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija, que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, cómo no la valoré cuando la tobe. Pero no te preocupes, papá. Aparte, pati, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la pati es bien buena, de verdad, que la quiero con el alma, pero no es tu mamá. Mija, no es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, papá. Créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble, de verdad. La mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? ¿Que me alteres? ¿Que no ves que estoy embarazada? ¿Que no me puedo estresar? Ya se me pasó, mija. Ya me acordé porque fue que terminamos. Nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para irte por un helado. Vámonos. Hola, mami. Hola, ma. Feliz día de las madres. ¡Felicidades! El día de las madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el día de las madres es hoy. Por eso, Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor. Qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma. Te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No, ¿sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no. Está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A... a... es que me da miedo decirte. No, no. Dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A... a comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí, a ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las más... Cállate, Ricardo. Bueno, oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto, pero siempre estás embarazada, mija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, pues el amor a Cristo, ¿entiendes? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito. ¿Cómo crees? Eso es lo que yo le dije. Tú, mire. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo no me tienes a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. Aurelio, ¿cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el apá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, eh, eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, mija? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy mandando regalando mi herencia, eh. ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado, me voy a ir manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. Yo quiero uno como vos. Mejor que ser en dos. Fuma, fuma, taca, lato. Yo soy tu romántica. Ay, al fin estamos de regreso. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo norteño. Así que vamos a escondernos porque esta gente es muy agresiva. ¡Piu! Universo norteño. A ver, Ricardo, para que te me ubiques, escúchame bien lo que te voy a decir. A mí tú no me vas a estar diciendo que tú eres mejor que yo en absolutamente nada. No, hombre, pues ya quisieras tú ser mejor que yo, Victoria. A ver, a ver, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se traen? Aquí Ricardo está diciendo que eres mejor que yo. Pues tú empezaste. Bueno, esto solamente se puede resolver de un modo. Una competencia para ver quién de los dos hace mejor carne asada. ¡No, hombre! Ya perdiste ese carro. Josué, tráeme mi asador. Pues yo voy a ir por el mío. Con ese asador nomás vas a tortar la carne. Esa madre no costó ni 100 pesos. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, suegra. Estése tranquila. Estos dos tenían una guerra para saber cuál de los dos es mejor que el otro. No, pues eso solo se puede resolver de un solo modo. No se preocupe, yo ya me encargué. A ver cuál hace mejor carne asada. ¡Hombre! ¿Cuál carne asada? ¡Unos cuetazos! ¡Arre, arre! Te dije que la gente de este universo es bien agresiva. Mejor vámonos a otro. No, ¿cuál otro si esto apenas se está poniendo bueno? Cálmate, Victoria. Ya te pusiste bélica. Vámonos. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo Huguito. ¿En el universo de Hugo, mi padrastro? Pero ya estuvimos en ese. No, en el universo de Huguito, bebé. Así que vamos a escondernos. ¿Alguien puede cambiarme mi pañal? Ya me hice. ¿Qué? ¿Es en serio? Guácalo, Huguito Ricardo. Ya me quiero ir de aquí. Odio vivir con ustedes, la verdad. Pues ¿por qué no te vas y ya? Da, pues porque no sé caminaro, Huguito Ricardo. ¿Qué no estás viendo? A pronto voy a aprender y me voy a ir y los voy a dejar a todos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienes en mente? Ay, pues lo que tú digas, como siempre. Pues tú haz lo que tú quieras, no me importa. Yo voy a conquistar el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Ni siquiera sabes caminar. No necesito caminar para lograrlo. Josué, pásame mi teléfono. Me gusta el Huguito Victorio, bebé. Es igual de malvado que nosotras. Pero vámonos, porque empieza a oler feo. ¿Ya en serio? ¿Alguien me puede cambiar mi pañal? Sí, vámonos. Hola, Victoria. Hola, Victoria de otro universo. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo Queen Charlotte Victoria. En este universo vamos a convertirnos en una reina. ¿En serio? ¿Cómo no me tocó este a mí? Ay, ya sé. Vamos a escondernos. ¡Piu! Universo Queen Charlotte Victoria. Ah, hola, mi lady. ¿Necesita que la ayude en algo? Estoy bien, gracias. Puede esperar adentro con los demás. Eso voy a hacer, pero solo por curiosidad. ¿Qué hace? Nada, aquí tomándome una michelada. No está haciendo eso. Ya que insiste, trato de evaluar la mejor manera de trepar ese muro. ¿Treparlo? ¿Para qué? Porque de seguro es como una bestia, como un troll. Como un metro a las seis de la tarde. ¿De quién hablamos? El rey. Nadie quiere hablar de él. Así que voy a subir esto. ¿Puedes asistirme o levantarme? Entonces quiere escapar. ¿No es obvio? ¿Por qué no tomas un Uber? Me rehúso a ayudar a alguien que quiere saltar un muro para evitar casarse conmigo. Hola, Victoria. Soy Josnacimo. El rey. ¿En serio salió corriendo? Si ella no quiere, yo me caso, ¿eh? ¿En verdad? ¿Cuánto valdrá la corona? Mejor vámonos al siguiente universo. ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. Universo ladrones. A ver, a ver, hoy gané yo. Tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita. Esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, 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 sí. Pero nadie tiene. La corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo. Así que deme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vick, es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho. Así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la Mona Lisa, que vale más que todo lo que traen ustedes cinco veces. Fracasados. Demen todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria. Ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial. Voy por un refresco. ¿Les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. Que no puedes. Ah. Vámonos al siguiente. A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quieras sentar. Puede que para lo que te quiero a decir te quieras sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... ¿Por qué? Victoria. Mamá. Pon tú que 50. Rato hecho. 50 tengo. No, no. Pero ya en serio. Siéntate, anciana. A ver, ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre. Pásame una silla, mija. Ay, ya. ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija. Pero entonces tú eres la más bendecida del mundo. Ya descansa tantito. Sí, no manches. Dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta. Y no van a cambiar eso. No, hombre, mija. Felicidades. Y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada. Estoy muy feliz. Pero no manches, mija. Otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí. ¿Se pondrá borracho? ¿O no se lo toma? No, no, no. No estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. No le han dado hoguito, ¿sí? Y se pone bien contento el hoguito. No, no le hemos dado. Las voy a matar. No te puedes enojar que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, ¿no te puedes enojar? Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé un hoguito de antro y se me quedó allá. Lo recogí hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. Ven aquí. Hola, ya llegué. ¿En qué universo estamos? Qué bueno, te tardaste. Estamos en el universo argentino. Aquí todos son argentinos. Guau, ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿qué hiciste? Te dije que ya que llegara a escuchar a las cosas donde iban, boludo. ¿De qué hablabas, Victoria? Porque dejaste tu mochila encima de la mía y aplastaste mis chocolates. Y escuchame una cosa. A mí no me vuelvas a decir, boludo, ¿ok? Pero, ¿cómo querés que te diga si vos empezaste? ¿Sabés qué? No voy a hablar más con vos. ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no. Voz en Argentina significa tú. Ah, ok, ok. ¿Sabés qué? Ya no te digo nada. Voy por empanadas y un matecito. Ay, ya me dio hambre. ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino. Ah, sí es cierto. Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí. Pero luego cambiamos de universo. Trato hecho.